Buenas tardes, ¿cómo están? Todos ustedes que nos acompañan, estamos felices. Les damos la bienvenida a OVM Radio. Muchísimas gracias. Felices de estar a través de Facebook Live, YouTube Live, OVM Radio Live. Contenta, estamos ya a comenzar el programa. Viva las tardes con esta servidora con Elaine. Siempre damos unos segunditos para que todas las redes sociales se conecten y estemos todos acompañaditos porque tenemos un programa muy especial. Me siento muy contenta y muy feliz de presentarles Profeta Apóstol Eric Alpizar. Bienvenido, ¿cómo estás? Elaine, un placer, un gusto de conocerte. Un placer estar aquí en esta tarde. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, nos sentimos honrados, bendecidos. Un privilegio de poder estar en esta tarde, en este lugar. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios, Apóstol, también por la pastora digna que hizo esto posible. Y muy contenta de recibirlos acá en una casa nueva, OVM Radio, OVM TV, y con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Un lugar precioso, maravilloso. Así que nos sentimos sumamente bendecidos por esta oportunidad, en esta tarde, donde creemos que va a ser un tiempo de mucha bendición y edificación para todos aquellos que nos acompañen en este tiempo. Queremos dejar que el Espíritu Santo fluya en esta ocasión especial, lo siento en mi espíritu. Vamos a recibir información de lo alto, cosas que nos van a edificar nuestras vidas y nos van a dirigir en estos tiempos a Apóstol, que todos hemos atravesado y que estamos atravesando todavía, pero ya podemos sentir un aire nuevo, siendo un año nuevo. Y tenemos un tópico que ahora mismo voy a compartir con la audiencia y con todas las personas que se conectan a través de diferentes partes de este planeta que Dios nos ha dado. La actualidad de la iglesia y el escenario de las naciones. Lo primero que me viene a mente es, Apóstol, ¿qué quiere decir estas palabras para estos tiempos? Gracias, Elaine. Pienso que nosotros tenemos, hemos entrado en, personalmente creo que hemos entrado en una autopista, en una avenida sin retorno. Y creo que hemos entrado en una avenida, en una autopista sin retorno hasta la avenida del Señor Jesucristo. Yo creo que el 2020, Elaine, nos tomó por sorpresa a todos. Comenzaron a darse una serie de acontecimientos a nivel mundial. Y fue como el derrotero de lo que estaba próximo a acontecer y lo que estaba próximo a suceder en todas las naciones de la tierra. No fue algo que se suscitó a nivel nacional, no fue algo que se suscitó en una nación en particular, sino que fue como que si el telón mundial se abriera y el mismo escenario se comenzó a dar en todas las naciones de la tierra. El mismo escenario vino sobre todos, de repente fueran en pequeñas naciones o fueran en grandes potencias, la misma naturaleza y el mismo género de todas las cosas que comenzaron a suscitarse, nos tocaron a todos. Y entonces Dios en su gracia, Dios en su favor y misericordia, era como que si Dios comenzara en amor a tratar de llamar nuevamente la atención de todas las naciones hacia Él, que nos diéramos cuenta de que un nuevo capítulo y un nuevo episodio global, mundial comenzaba a suscitarse y que es necesario que nosotros podamos alzar nuestros ojos al cielo y darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo, que por un lado son tiempos gloriosos, que por un lado son tiempos maravillosos, que por un lado Dios no deja de hacer, Dios no está de brazos cruzados, el cielo sigue en movimiento, Dios sigue teniendo presente a su pueblo, a su iglesia y las naciones, pero que por otro lado el escenario de las naciones pareciera ser quizás a veces un poco más complejo, pero sin embargo esto puede ayudarnos para marcarnos el derrotero de lo que está por venir en todas las naciones de la tierra y en la iglesia del Señor Jesucristo. Maravilloso, y a la misma vez me pongo a pensar y a decir, bueno, exactamente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos ahora que nos ha llamado la atención de un modo directo, de un modo que no podemos evadir, que tenemos que prestar atención a lo que Dios nos ha llamado, cómo es que podemos nosotros discernir y llevarlo al plano a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Gracias, Elaine, esa pregunta es maravillosa y pienso que es tan importante, pienso que es medular en el desarrollo de este programa, porque quizás hay algunos puntos muy importantes sobre lo que estás compartiendo y es lo siguiente, por ejemplo, debemos de ser personas entendidas en los tiempos, creo que como iglesia y como pueblo del Señor, uno de nuestros deberes y responsabilidades es ser un pueblo entendido en los tiempos, y la Escritura nos enseña en el libro de Crónicas, hablando acerca del ejército de David, mientras se nos describe el ejército de David, se nos habla que dentro de los guerreros que David tenía, dice que estaban los hijos de Isaacar, y dice que los hijos de Isaacar tenían tres virtudes, número uno, dice que eran entendidos en los tiempos, número dos, que sabían lo que Israel debía de hacer, y número tres, dice, cuyo dicho, seguían sus hermanos. Creo que esa virtud de que eran entendidos en los tiempos, debiera de ser el espejo y debiera de ser el reflejo de lo que tiene que arropar a la iglesia del Señor en todas las naciones hoy. Debemos de ser personas, o la iglesia debe de ser una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia que puede discernir, y una iglesia que puede percibir el momento que nosotros estamos viviendo en el mundo. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que, hablando acerca de nosotros, dice a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Y leen, si nosotros comenzamos a mirar muy de cerca el escenario de las naciones, nos daríamos cuenta de que en la gracia del Señor, Dios nos ha permitido comenzar a vivir tiempos maravillosos, pero hemos entrado en una serie de tiempos y acontecimientos, Y la iglesia del Señor Jesucristo necesita ser entendida en los tiempos. Quiero recordar para todos nuestros amados que nos acompañan, todos nuestros amigos, aquel episodio cuando el Señor Jesús, en alguna ocasión, le dijo a su auditorio, El Señor Jesús les dijo, miráis las nubes, veis cuando el día está soleado, veis cuando el día está oscuro, les dijo el Señor, y podéis reconocer si va a ser un tiempo bueno o un tiempo malo. Y el Señor les dice, entonces, de la misma forma, es necesario entender los tiempos. Si el Señor no está hablando de un tiempo particularmente, hablando físicamente o naturalmente, o del clima o de la atmósfera, sino más bien el Señor les está hablando acerca de los tiempos espirituales. El Señor les está hablando del clima espiritual, de la atmósfera espiritual, de lo que está presidiendo en ese momento la nación judía, pero en este tiempo, las naciones de la tierra. Hay un clima espiritual, hay una atmósfera espiritual, y la iglesia del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, servidores del Señor o no, pero como pueblo debemos de ser personas entendidas en los tiempos. Necesitamos una nueva naturaleza de unción, necesitamos un nuevo ropaje del cielo, necesitamos que nuestros sentidos espirituales puedan ser agudizados, que nuestros ojos se abran en una nueva dimensión, necesitamos que nuestros oídos sean despertados, necesitamos que el espíritu, nuestro espíritu pueda ser despertado, porque solamente cuando nosotros somos despertados, es que nosotros también podemos despertar a alguien. Todo este 2020 que, gracias al Señor, quedó atrás, y si bien es cierto, durante todo este año vimos la gracia y la fidelidad del Dios del cielo, no obstante, mucha gente quedó adormecida, mucha gente quedó en un letargo espiritual, y necesitamos, hoy más que nunca, que Dios, por su gracia, por su favor y su misericordia, Dios traiga un nuevo despertamiento espiritual al corazón de su pueblo, y particularmente de sus siervos, y que ese despertamiento sea la llave que nos lleve a despertar también a otros, porque solamente aquellos que están despiertos tienen la habilidad de poder despertar a otros. Necesitamos despertar, necesitamos reconocer el tiempo que estamos viviendo en las naciones de la tierra, que no es un tiempo para adormitar, sino que es un tiempo en el que debemos de levantarnos, y saber qué es lo que sigue en el programa, en la agenda, y en el calendario de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, ministerios, pero también para todas las naciones de la tierra. Apóstol, son palabras que traen bálsamo de frescura, bálsamo de un despertar, algo totalmente renovado por Dios, totalmente nuevo para nosotros, aunque conozcamos la palabra, aunque conozcamos lo que hemos vivido hasta ahora, o sea, donde Dios nos ha traído, pero hay cosas nuevas que el Señor está haciendo en medio nuestro. El mensaje que usted nos trae hoy es un mensaje para poder nosotros volver a revivir en las cosas nuevas, porque hay mucha tensión que nos acapara, las noticias, todo lo que está pasando con el proceso de estos tiempos, del proceso de la pandemia. Hay muchas cosas que nos están restringiendo por la necesidad, obvio que es normal y a propicio de tener cuidado, de cuidar a las personas, porque muchos hemos sufrido muchas pérdidas, todavía estamos hasta en momentos dados, no los podemos creer, personas allegadas a nuestras vidas, familiares, que se nos han ido de un día para otro, pero qué importante es recibir las palabras que hoy nos trae Apóstol, para poder nosotros volver a respirar el aire que Dios nos trae. Gracias, Elaine. Hace unos días, Elaine meditaba en un pasaje de la Escritura, que me parece propicio y oportuno en esta ocasión, y es que en algún momento en el libro del profeta Isaías se nos habla, y en el libro del profeta Isaías se nos dice de la siguiente manera, dice que Dios despertó, dice, ¿Quién despertó del oriente al justo? Dice, le llamó para que le siguiese y entregó delante de él las naciones. Ese pasaje que acabo de mencionar es un pasaje paralelo, que se encuentra en el libro de Esdras, en el capítulo 1, y el versículo 1, y dice la Escritura, que en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice, para que se cumpliese la palabra del Señor, dice, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, dice el cual comenzó a pergonar de palabra y por escrito, el decreto de que la casa del Señor fuera edificada. Pero el punto al que quiero llegar, es que la Biblia habla de la expresión despertar. Dios había dicho en el libro de Jeremías, que después de los 70 años, él despertaría su buena palabra y haría volver su pueblo nuevamente a su nación. Esa palabra despertar es la palabra en hebreo ur, y esa palabra ur tiene que ver con agitar. Esa palabra ur tiene que ver con blandir, tiene que ver con mover, tiene que ver con agitar algo hasta que aquello vuelva a la vida. La palabra ur o la palabra despertar o despertó en el hebreo es la figura de una brasa de fuego que comienza a ser agitada hasta que aquella brasa nuevamente vuelve a brotar fuego. Dios en este tiempo está trayendo un nuevo despertamiento del Espíritu Santo a su pueblo, a su iglesia y a sus siervos. Elaine, el 2020 dejó muchas cosas en modo pausa. El 2020 dejó muchas cosas en la vida de las personas de una forma estática, sin movimiento. Mucha gente fue intimidada, mucha gente que estaba corriendo a un ritmo, a una velocidad. De repente la gente se detuvo. Fue como que si el mundo se hubiera detenido en algunas áreas. En algunas áreas el mundo fue como que si se detuvo. Pareciera como que el mundo entró en un modo pausa en algún momento y habla a nivel sociedad. Pero no solamente a nivel sociedad, sino también a nivel de iglesia. Hasta el día de hoy, Elaine, hay muchos ministerios que están viendo si abren o no abren las puertas de su casa. Hasta el día de hoy, muchas iglesias permanecen cerradas. Ministerios que están viendo si vuelven a abrir o no. Y entonces es ahí donde entra el despertamiento del Espíritu Santo. Dios está por traer un nuevo despertamiento a su iglesia en todas las naciones de la tierra. Dios va a despertar el espíritu de su pueblo. Dios va a despertar el espíritu de sus siervos. Dios va a volver a traer un nuevo soplo del Espíritu Santo. De manera que aquello que estaba adormecido comience nuevamente a ser despertado. Que nos demos cuenta qué es lo que sigue. Cuando la gente despierta, en lo primero que la gente piensa, cuando la persona despierta a cualquier hora, en la noche, en la madrugada, al amanecer, cuando alguien despierta, en lo primero que piensa es, ¿dónde estoy? Lo segundo que la gente piensa es, ¿qué hora es? Y lo tercero que la gente piensa es, ¿y qué es lo que sigue por hacer al día de hoy? Y Dios va a traer un nuevo despertamiento a nuestros corazones, a nuestras vidas, a la iglesia, a los siervos. Vamos a volver a retomar lo divino. Vamos a reposicionarnos. 2021 va a ser un año de retribución divina, donde aquello que debió de haberse hecho no se hizo, pero lo vamos a hacer. 2021 va a ser un año de avance, 2021 en medio del escenario de las naciones, 2021 va a ser un año donde Dios va a traer una retribución divina, y lo digo en el buen sentido de la palabra, que aquello que debimos de haber conquistado, aquello que debimos de haber obtenido, y aún no lo tenemos, Dios lo va a traer. Dios va a traer días de aceleramiento para aquellos que han comenzado a despertar, y aquellos que aún no han despertado, el silbido de Dios, el soplo de Dios, les va a despertar, para que podamos entrar en lo que el glorioso Espíritu Santo de Dios nos ha preparado. No importa cuál haya sido el escenario que hemos tenido, la Escritura promete, y la Escritura dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscurirá las naciones, mas sobre nosotros amanecerá el Señor, y sobre nosotros será vista su gloria, y andarán las naciones a su luz, y los reyes al resplandor de nuestro nacimiento. Una nueva luz, una nueva fuerza, un nuevo vigor del Espíritu Santo de Dios, va a ser traído al corazón de su pueblo, al espíritu de sus siervos, un nuevo soplo y un nuevo impulso va a venir, porque esto no se termina. El cielo sigue en movimiento, aunque en algún momento pudimos tener un modo pausa, en algún momento nos pudimos haber detenido, pero Dios viene para dar un nuevo impulso y un refresh a la iglesia del Señor Jesucristo, Elaine. ¡Wow! Nos espera tiempos maravillosos. Amén. Apóstol, ¿por qué es importante recordar la noche, lo que se nos dijo de día? Claro, porque, mira, qué maravilloso eso que estás diciendo. Elaine, ya ves que el Señor Jesús dijo, otra vez os digo, dijo el Señor, para que cuando pasen estas cosas, os recordéis, dijo el Señor, que yo os lo había dicho. Entonces, es importante recordar de noche lo que se nos dijo de día. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso lo que quiere decir es que cuando estábamos quizás en momentos de plenitud, cuando estábamos quizás en momentos de apertura, cuando estábamos quizás en momentos de holgura, Dios nos declaró palabras por venir. El Señor nos anunció cosas que iban a, el Señor nos anunció cosas que estaban por venir. El Señor nos anunció cosas que habrían de darse, cosas que habrían de manifestarse. Entonces, el Señor nos habló de día, lo que a veces hemos comenzado ahora a ver de noche. ¿Por qué de noche? Bueno, porque hemos tenido escenarios quizás diferentes, quizás escenarios de mayor adversidad, de mayor conflicto, pero debemos de recordar entonces que lo que estamos viviendo no nos puede tomar por sorpresa, porque el Mesías, porque el Señor ya nos lo había dicho, ya nos lo había anunciado. ¿Por qué es necesario recordar de noche lo que se nos dijo de día? Bueno, porque la palabra del Señor es inamovible, la palabra del Señor es incólume, la palabra del Señor es inerrable, infalible, inmutable, inquebrantable. Y hay tantas promesas que el cielo nos ha declarado, tantas palabras que Dios soltó sobre hombres de Dios, sobre mujeres de Dios, tantas palabras que Dios soltó sobre matrimonios, sobre ministerios, sobre iglesias, tantas palabras que Dios soltó sobre familia, sobre economía, tantas palabras que Dios soltó, diseños de los cuales Dios participó a su pueblo, diseños que Dios nos dio a conocer en su plan, en su propósito y en su voluntad. Entonces, esos diseños, esas palabras y esas promesas que el cielo nos dijo, no mudan ni son alteradas, aunque el escenario de las naciones haya cambiado, porque el Señor dijo que para siempre permanece su palabra, su consejo y su verdad en los cielos. La adversidad no muda el escenario de Dios, la adversidad no muda las palabras que el Dios eterno declaró sobre tu vida. Querido, querida, que nos acompañas, amigo, amiga, que nos honras en compañía de este programa, lo que estemos viviendo, no muda lo que Dios declaró anteriormente sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu llamado, las promesas del Dios Todopoderoso, lo que Él había determinado hacer y de aquello de lo cual Él te había participado por meses o por años que había de venir sobre tu vida, eso no ha cambiado. Eso es inalterable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para siempre permanece. Más bien, mis amados, por el contrario, dice la Escritura que Él es el Dios que anuncia lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Él es el Dios que en algún momento soltó su palabra, soltó su rema, soltó su consejo, soltó su diseño, y ese diseño es inalterable, seguirá rigiendo el curso de tu vida. Entonces, por eso, Elaine, es necesario recordar de noche lo que se nos dijo de día. Aunque veamos oscuridad, aunque veamos sombra, aunque veamos adversidad, aunque veamos quizás un escenario tétrico en las naciones, la palabra de Dios sigue siendo esa antorcha que permanece ardiendo, iluminando en lugar oscuro, como la palabra profética más segura, es inalterable, y debemos decirnos de lo que Él nos dijo. Si Él te dijo que Él te iba a bendecir, que te iba a prosperar, que te iba a levantar, lo que salió de su boca para ti y para mí no mudará. Aunque estemos en medio de las sombras, aunque estemos en medio de la más densa oscuridad, esa palabra permanecerá a lo largo del tiempo, Elaine. Apóstol, este tiempo es maravilloso. La presencia del Señor está aquí poderosamente. Dios nos está hablando. Nos está hablando también de la radiografía espiritual de la iglesia. Estamos viendo las cosas en las profundidades. Y es lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy como mensaje mayor y principal. Gracias, Elaine. Eso que apuntas es tan importante y de hecho que es una realidad. Creo que el 2020 fue un año que tuvo, quizás sí para todos nosotros, fue un año atípico, pero no un año carente de la intervención sobrenatural. De hecho, creo que Dios evidenció su realidad en el corazón de su pueblo. Dios se hizo tan real, tan real para cada uno de nosotros en muchas áreas. Personalmente, Elaine, soy una persona que, por el tipo de labor ministerial que realiza, generalmente paso viajando todas las semanas, sea en Latinoamérica, sea en Europa, sea en Asia. Continuamente estoy viajando. Y entonces, por lo general, a veces estoy entre cuatro, seis, ocho o más veces fuera de mi nación, producto del ministerio. Y mira, casualmente en el mes de marzo del año pasado, el 8 de marzo o el 9 de marzo, que regreso de un evento que tenía, dicho sea de paso, en la Florida, regreso a mi nación y ya durante esa semana se cerró absolutamente todo. Estuve nueve meses donde no pude salir de mi nación. Dejé de salir por todo lo que representaba, lo que se dio. Y entonces, ya ves que después de que tú has estado acostumbrado a viajar por muchos, muchos años como parte de una labor ministerial y de repente todo se cierra, pues ahí entra algo. Tienes que tener una dependencia plena. Total y absoluta del Dios del cielo. Tienes que creer que Dios va a intervenir y tienes que creer que Dios va a operar sobrenaturalmente. Y así fue. La realidad de Dios fue tangible. La realidad de su fidelidad. La realidad de que Dios tiene cuidado de nosotros fue tangible y fue evidente. Pero también, Elaine, algo que se dio es que ya ves que mucha gente de las iglesias, mucha gente se desapareció de las iglesias. Y hasta el día de hoy hay mucha gente desaparecida. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué se hizo la gente que estaba en las iglesias, en las naciones? ¿Dónde están? Y entonces nos damos cuenta, podemos percibir, como tú mencionas, y usa la palabra radiografía, claro que sí, porque el 2020 fue como una radiografía espiritual. El 2020 logró demostrar exactamente cuál era la condición de la iglesia. Había mucha gente que indubitablemente va a la iglesia porque ama a Dios, gente que quiere tener un encuentro con el Señor, gente que realmente anhela a Dios y su presencia. Pero también había mucha gente que, de una u otra manera, quizás estaba siendo solamente entretenida, participando de un evento de fraternidad, participando de un evento de paso, como una especie de entretenimiento. Y entonces Elaine, este 2020, vino a dar como una radiografía de lo que realmente había en el corazón de mucha gente, reveló la condición espiritual de mucha gente, de muchos ministerios. Evidenció también el fundamento espiritual que mucha gente tenía. Evidenció también la confianza o no, la esperanza o no que se tenía en el Dios Todopoderoso. Y entonces, de aquí podemos sacar algo, no solamente negativo, por el contrario, podemos sacar algo positivo. Podemos sacar que si en algún momento hubo gente que no tenía un verdadero fundamento, pues es necesario volver a echar los fundamentos y volver a colocar las bases sobre el pueblo del Señor. Como ministros, no podemos dar por sentado que toda la gente está preparada y que toda la gente está lista. Como ministros, no podemos tener solamente gente que nos sigue. No podemos tener solamente seguidores. Como ministros, necesitamos tener verdaderamente discípulos. Como ministros, necesitamos tener hijos y como ministros, necesitamos tener personas que vayan a perpetuar. Necesitamos gente que logre ser transferida totalmente por aquella esencia y aquella sustancia del cielo. No podemos seguir vegetando como pueblo del Señor. No podemos seguir vegetando como ministros. Necesitamos preparar discípulos, no simpatizantes, pero sí discípulos. Que esos discípulos se conviertan en hijos y que esos hijos se conviertan en sucesores. Que perpetúen la visión, que perpetúen la unción, que perpetúen la revelación, que perpetúen el llamado. Y que ellos sean los que continúen con lo que el cielo nos entregó. Amados del Señor, este 2020 evidenció una realidad. Hay gente que ya no está, gente honorable, gente maravillosa. Pero gente que quizás fue solamente simpatizante de una organización, de una denominación o una identificación con una persona en particular. Pero nunca experimentaron un profundo cambio o quizás un genuino arrepentimiento. Y lo digo en el sentido amplio de la palabra, porque el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. Y de ahí en adelante vienen una serie de sucesos, de transformación, de regeneración, de transformación por el Espíritu Santo. Y leen este 2020 nos mostró una realidad. ¿Cuál realidad? Nos mostró y leen de que Dios es como que si Dios dentro de un cuerpo, Dios hubiera sacado a otro. Voy a ser más explícito. En la figura de que así como de Adán, Dios sacó una Eva. Es como que si de una iglesia Dios estuviera sacando su verdadera iglesia. Es Elaine como un remanente. Dios ha comenzado a evidenciar su remanente. Dios tiene un remanente en la Florida. Dios tiene un remanente en Georgia, en Alabama, en Atlanta, en Georgia. Dios tiene un remanente en todos los estados norteamericanos. Dios tiene un remanente en Puerto Rico. Dios tiene un remanente en México. Dios tiene un remanente en Canadá. Desde Canadá hasta Cabo de Hornos, en Chile y Argentina. Dios tiene su remanente en Europa y Asia. Y ese remanente ha comenzado a ser levantado. Ese remanente ha comenzado a ser despertado. En medio del adormecimiento de mucha gente. Hay gente que tiene sus ojos abiertos y está escuchando el sonido del chofar. El sonido de la voz profética de Dios en todas las naciones de la tierra. Hay gente que está reconociendo indubitablemente el tiempo que estamos viviendo. Y se ha cumplido la palabra que Dios dijo a través de Esdras cuando Esdras nos dice que por un breve momento ha habido misericordia de parte de Dios para hacer que quedase un remanente libre. Hay un remanente de Dios que se está levantando en todas las naciones de la tierra. Es un remanente de su pueblo, un remanente de sus hijos, de sus siervos, sean niños, sean jóvenes, sean adolescentes, sean personas maduras o sean personas aún mayores todavía. Dios tiene un remanente poderoso que se está despertando por Dios, por su presencia, que anhela estar cerca de Él, que está reconociendo que hoy más que nunca necesitamos permanecer cerca del Dios del cielo, recibir las coordenadas del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las coordenadas de Dios para este tiempo? ¿Hacia dónde Dios apunta? ¿Hacia dónde el cielo nos está llevando? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que el cielo, cuál es el norte de Dios para este tiempo, para su iglesia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo en todas las naciones de la tierra? Porque Dios no ha dejado de hablar, la voz de Dios sigue tronando en los cielos y el eco, su eco sigue retumbando en la tierra. Y entonces, amados del Señor y Elaine, ese remanente está brotando, esa radiografía espiritual de la condición de la iglesia, para unos quizás adormecimiento, pero para otros despertamiento divino. Quiero decir, en esta tarde y en esta hora, para los que nos oirán después, quiero decir que lo que para unos parecía que estaba cerrado, para otros serán momentos de grandes oportunidades para pasar y continuar. Lo que para unos decía, todo está detenido y en modo pausa, para otros será el momento del aceleramiento del Dios eterno. Cuando otros pensaron que el semáforo se puso en rojo, para otros será el flag, para otros será la bandera de Dios diciéndonos, es tiempo de marchar, es tiempo de avanzar, es tiempo de proseguir. No te puedes detener por el escenario de las naciones. Tienes que correr con lo que he puesto en tu mano para seguir bendiciendo la gente, las naciones de la tierra, los territorios. Tienes que seguir tomando territorios. Tienes que seguir bendiciendo al pueblo del Dios eterno en todas las naciones de la tierra. Entonces, lo que para otros estuvo cerrado, para ti será la llave de oro que te abrirá las puertas y te dará avance y te hará entrar donde otros no entraron y te hará posicionarte. Bendito sea el nombre poderoso del Señor y te hará posicionarte en lugares donde otros no se posicionaron. Entrarás donde otros no entraron. Serán momentos de oportunidad. Serán como espacios y ventanas proféticas que el cielo abrirá para que tú puedas pasar por esos momentos de oportunidad. Esas son ventanas proféticas. Son espacios de tiempo y de oportunidad para que su pueblo pase, para que su pueblo entre. Mientras el pueblo de Egipto estaba allá bajo el imperio y el pueblo de Israel estaba en tierra de Gosén, dice la Escritura que para el pueblo de Israel había seguridad. Para el pueblo de Israel había protección. Para el pueblo de Israel había bendición. Para el pueblo de Israel había abundancia. Es como que si el abrigo del Altísimo, la cobertura del Dios Todopoderoso estuviera sobre ellos. Y eso es lo que va a pasar en este año y en los próximos años. Dice la Escritura que mientras el pueblo egipcio tenía oscuridad, los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios está trayendo luz a su iglesia para que la iglesia pueda ver dónde estamos, pero hacia dónde nos dirigimos. Esa es parte y ley de la radiografía espiritual en este tiempo de Dios para su pueblo, la radiografía espiritual de Dios para su cuerpo, de lo que Dios se propone hacer y lo que él va a llevar a cabo. En medio de todo, él abrirá puertas de oportunidad para que su reino y su obra sigan siendo establecidos sobrenaturalmente. Elaine. Apóstol Alpizar, estamos teniendo un tiempo con el Señor. Aleluya. Usted ha venido de parte de Dios para traernos la palabra de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios, lo que Dios está haciendo en medio nuestro y lo que está por irrumpir en la vida de todos nosotros. Aleluya. El tiempo del programa nos ha alcanzado. Tremendo, tremendo. Pero quisiera que compartiera una palabra para los pastores, los líderes que están en mando en estos momentos. También, ¿a dónde es que usted va a estar muy pronto? Hemos tenido la oportunidad de ver algunas fotos que nos han enviado a través de la pastora. Elena, gracias, estamos felices. Cualquier otra información que usted sienta que quiera compartir, yo les doy el tiempo. Gracias, Elaine, muy amable. De verdad que nos sentimos bendecidos en este tiempo de palabra, este tiempo de presencia. En este lugar, increíble que el tiempo transcurra tan rápido. Pero bueno, es una bendición y un privilegio poder acompañarte. Muchísimas gracias por esta puerta abierta. Y quisiera, Elaine, antes de cerrar, recordar un pasaje de la Escritura, un pasaje sumamente conocido por todos. Y quisiera en este particular dirigir estas palabras a la vida de tanto hombre, de Dios, tanto ministro, diferentes siervos en diferentes llamados, en el ministerio quíntuple. Pero quisiera recordarles aquel pasaje donde dice la Escritura que en el libro de Juan, donde se nos dice que había en Jerusalén un estanque llamado Betesda, que tenía cinco pórticos. Y dice que de tiempo en tiempo algo poderoso pasaba. Dice que de tiempo en tiempo, dice que venía un ángel y agitaba las aguas. Y dice que cuando el ángel venía y agitaba las aguas, dice que de ese agitar se producía un movimiento. Y dice que cuando el movimiento venía, dice que lo sobrenatural acontecía, de manera que todo el que estuviera enfermo, porque junto al estanque de Betesda, yacía una grande multitud de enfermos de diferente género y naturaleza. Pero dice que el ángel venía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas. Nadie sabía cuando el ángel había de venir. Nadie sabía porque no había un calendario, no había una agenda, no había un programa. Solamente sabemos que el ángel venía de tiempo en tiempo. Un malaco, un mensajero venía, agitaba las aguas. Y la escritura dice que aquel movimiento, aquel agitar producía un movimiento. Y quiero rescatar brevemente dos, tres cosas. La primera, que así es la visitación de Dios. La visitación de Dios llega de repente. La visitación de Dios llega súbita. La visitación de Dios llega cuando menos la esperamos. A veces nos levantamos en un día y creemos y pensamos que ese día va a ser igual. Pero el cielo nos sorprende. Dios nos sale al encuentro. Así como a Jacob, Jacob va de camino y de repente le salen ángeles al encuentro. Y él llama a aquel lugar Mahanaim, que quiere decir campamento de Dios, es este. Así es la visitación de Dios. El cielo llega de repente. El ciego estaba postrado por años y de repente llegó el Mesías y le devolvió la vista. El leproso estaba tendido junto al camino y de repente la visitación de Dios llegó. Yo quiero decirle a toda la amada radio audiencia, quiero decirle a mis amados consiervos en la nación norteamericana. Yo quiero decirte, querido, querida, a veces hemos escuchado como que pareciera que Dios vino, recogió las maletas y se fue de una nación. No es cierto. Yo quiero decirte lo siguiente. Quiero decirte el cielo seguirá en movimiento. Yo quiero decirte Dios seguirá visitando la nación norteamericana. Yo quiero decirte de que el cielo seguirá visitando los Estados Unidos. Dios seguirá visitando los estados de la nación norteamericana. Yo quiero decirte de que cuando menos pensemos volverá a brotar otro pensacola en otro estado. Yo quiero decirte que cuando menos pensemos el cielo nuevamente se abrirá, los cielos de bronce serán quebrados, Dios irrumpirá y vendrá un nuevo desatar de la gracia del Dios Todopoderoso. Quiero decirte que el despertar de la gracia viene cuando menos lo pensamos. Entonces, mis amados, lo primero, Dios seguirá visitando su pueblo. Dios seguirá visitando su iglesia. Quiero decirte que cuando menos lo pensemos, las aguas serán agitadas. Pero, mis amados, de un leve agitar se produjo un movimiento que traía la sobrenaturalidad. Amado consiervo, amada consierva, querido, querida, no dejes de buscar, no dejes de orar, no dejes de adorar, no dejes de permanecer en la palabra, no dejes de alabar al Rey de Gloria, porque de un leve agitar que se produce en tu corazón puede brotar un increíble hambre y sed de justicia en todo el rebaño donde tú estás que puede traer un nuevo despertamiento del Espíritu Santo. De leves agitares se produjeron, perdón, grandes movimientos del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso. Y de leves agitares, amados del Señor, vino un movimiento de Dios, ¿sabes? Mencioné hace unos minutos atrás que la palabra ur, en hebreo, es la palabra despertó o despertar, que tiene que ver con agitar. A veces, cuando el corazón de hombres y mujeres es agitado, se producen grandes movimientos del Espíritu Santo. Cuando Dios consigue agitar los corazones y el espíritu de su pueblo, de ese agitar brotan movimientos de adoración, movimientos de oración, movimientos de intercesión, movimientos proféticos, movimientos de salvación. Y de ahí, amados del Señor, opera lo sobrenatural. Yo quiero decirte, querido, querida, en esta tarde, en esta hora, decirte que lo mejor de Dios está por venir. Dios no está de brazos cruzados. El cielo sigue en movimiento. El cielo seguirá operando, salvando, libertando, restaurando. El cielo seguirá alcanzando. El cielo seguirá uniendo. El cielo seguirá alcanzando hombres y mujeres que reconocen los tiempos del Dios Todopoderoso. Yo te bendigo en el nombre más alto que hay. En el nombre maravilloso de Jesús, el Señor, recuerda que la página de tu vida está en blanco en este nuevo año. Él va a escribir cosas nuevas. Él va a escribir cosas maravillosas. Sus diseños serán plasmados en una nueva página que marcará una nueva historia del Dios Eterno para ti y para tu casa. Te bendigo. Elaine, un millón de gracias por recibirme aquí hoy. Apóstol, no lo puedo dejar ir si no nos da información de cómo lo podemos contactar. También nos trajo un libro para que pueda decirle a la audiencia un poco más lo que tenga en su corazón para que ellos puedan conocerle más, puedan contactarle. Y será de gran bendición. Hemos pasado un tiempo y seguimos pasando este momento tan agradable con Dios y con usted, apóstol. Gracias, Elaine. Quisiera mostrar. Elaine, yo, aparte de ser un ministro o un conferencista, pues soy un escritor. He escrito hasta el día de hoy diez diferentes volúmenes. Y este libro, no sé si podemos... Ok, gracias. Este libro es uno de los libros que he escrito. El libro se llama Más Allá del Velo. Es un libro que habla acerca de la unción de revelación. Un libro que tiene diferentes temas. Por ejemplo, uno de ellos, el Espíritu Santo, la fuente de la revelación. ¿Hacia dónde y hacia qué nos lleva la revelación? Apóstoles y profetas con las llaves de la revelación. Lámparas de Dios. El cuarto día de Dios. El maná escondido. En fin. Tiene diferentes temas este libro, más allá del velo, que lo puedes conseguir de dos maneras. Bueno, la primera, pueden contactarse con nosotros. Voy a dejar un número de WhatsApp. El código es 506-85-14-2242. Ese es nuestro WhatsApp personal. Estoy dando el número de mi cel y mi WhatsApp. Este, pero ahí nos puedes contactar. Estamos para servirte. Repito, código 506. Luego 85-14-2242. Ahí se pueden contactar con nosotros, ya sea para cualquiera de nuestros libros, sea para uno de estos ejemplares. O sea, para contactarse con nosotros. Estamos para servirte. Soy el director de un ministerio internacional que se llama Ministerio Internacional Nayot. Soy el fundador de la Cruzada Interamericana para Salvación. Soy el fundador del movimiento Generación de la Palabra, un movimiento para jóvenes. En fin. Realizamos diferentes tipos de labor. Pero nos pueden contactar, Elaine, en ese número. Elaine, reitero mi agradecimiento. Que Dios te bendiga maravillosamente. Un honor, un privilegio estar aquí. Y que el Dios Eterno siga ensanchando este OMB, OBM Radio. Que Dios lo siga proyectando, ensanchando. Y que la frontera de las naciones y del mundo sean abiertos y los continentes. Y que como dice la Escritura, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del cielo sus palabras. Que la voz de Dios corra por todos los continentes y por todo lo ancho y largo de la nación americana. En el nombre de Jesús. Un honor estar contigo, Elaine. Maravilloso. Gloria a Dios. El tiempo que hemos convivido con toda la audiencia, apóstol, ha sido algo inolvidable para mí. Gracias. Ha cambiado mucho mi perspectiva en muchas áreas. Porque Dios ha hablado en esta tarde. Y en el momento que nuestra audiencia accese este programa, donde quiera que se encuentren, en el horario que estén, va a ser algo poderosísimo, transformador, desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Yo digo, de todo. Así va a ser. Como lo quieras mirar. Claro, claro, totalmente. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado, que han dejado numerosos mensajes. El tiempo nos ha alcanzado. Les damos gracias a Dios por todos ustedes. Síganos a través de las redes sociales. En todas estamos en nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Ahí vamos a tener mucha más información del profeta apóstol Eric Alpizar. Y si necesitan contactarlos, si ese modo pues no le es factible, ustedes nos pueden contactar a nosotros y nosotros le podemos hacer llegar más información. Lo importante es que lo puedan contactar, que puedan seguir su ministerio y que puedan estar conectaditos para que puedan recibir mucho más de lo que Dios tiene para todos nosotros. Los amo, los bendigo. Muchísimas gracias nuevamente, apóstol. Este es su casa. Muchas gracias. Usted vuelva cuando esté de regreso aquí en la Florida. Lo esperamos y estamos felices y contentos. Así que nos vamos con una sonrisa y llenitos de la unción del Señor. Bye, bye. Gracias.